Con el encendido de una vela y un minuto de silencio, fue como se recordó en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México a las 6 millones de personas víctimas del holocausto. Mi hermana tenía 14 años, yo tenía 10. Llegamos a este hermoso país que nos abrió las puertas, su gente nos abrió sus corazones y estamos agradecidos de por vida. Por X o Z llegamos a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, ahí vivimos varios años, ahí nos establecimos, papá y mamá se salvaron también, o sea los cuatro sobrevivimos. En el evento para conmemorar el 27 de enero, Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que participaron autoridades, representantes de la comunidad judía y la ONU, así como organizaciones civiles, el llamado fue a exigir la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos están bajo ataque, están siendo amenazados a nivel global, estamos viviendo un momento muy complicado en la escena global y la oportunidad de hablar de la memoria de la víctima del holocausto es también una ocasión, de hecho una reflexión sobre el presente. La exclusión, la desigualdad social y la discriminación son realidades recurrentes ante las cuales no podemos ser complacientes ni minimizar sus riesgos. El gobierno de México asume y reconoce la deuda histórica que tenemos como país con los grupos históricamente discriminados. Por eso hoy nuestras políticas públicas colocan a estas personas en el centro de nuestras prioridades. Hoy más que nunca, frente a los embates crecientes de la desigualdad y el odio, resulta urgente rescatar la memoria del holocausto. Su memoria nos ayuda a combatir todas las formas de discriminación e intolerancia, de construir un futuro incluyente. Y en el mundo en que vivimos, con el aumento de discursos nacionalistas, tenemos que cuidar aún más nuestros valores democráticos y proteger los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, a través de la enseñanza y sobre todo con acciones concretas y definitivas. Hay muchos holocaustos en el mundo. Sigue habiendo, desgraciadamente, discriminación por color de piel, por idioma, por pobreza, desgraciadamente. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.